¡Prepárate bailador! ¡Soy yo, la fiera! Me levanto por la mañana, empiezo mi día a guarachar Escuchando la sabrosura de mi ritmo tropical Este ritmo que me deleita, este ritmo que yo me gozo Este ritmo de tu maiclave es la salsa que aquí te toco y por eso Mi salsa te llama, mi salsa te llama Te llama a ti bailador, mi salsa te llama Mi salsa te llama, por ello A ti te llama, aquí te llama A ti bailador, mi salsa te llama El mazacote de este mi ritmo y la sabiduría del bailador El matrimonio de clave y tumba son elementos del sabor Este ritmo que me deleita, este ritmo que yo me gozo Mi salsa te llama, mi salsa te llama Mi salsa te llama, mi salsa te llama Mi salsa te llama, mi salsa te llama ¿Cómo es? A ti te llama A ti te llama, mi salsa te llama Mi salsa te llama ¡Vamos allá! Sentado con tu retrato en el sofá No dejo de pensar en ti Y por teléfono te llamo inútilmente Pero tú no me quieres ni siquiera oír Espera Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos De los días felices que no volverán Amar es algo más que verse y conversar Amar es entregarse Es más que una ilusión, es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más que dar una amistad Amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con Amar es algo más que dar una amistad Que el aire deja un sabor a despedida Quisiera poder hablarte una vez más Decirte que no soy feliz Reconocer uno por uno mis errores Pedir que me perdones si es que te ofendí Ahora voy rebuscando en el ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video